Va para Henderson, levantó para Rooney, quitó la pelota Jiménez, Jiménez envió el pase que vino al Tata González, lanza abajo para el jugador Suárez, Suárez para Lodeiro, escapó Lodeiro, viene, llevó la pelota, levanta la cabeza, se la lió a Cavani, puede venir, ataca Cavani, puede venir, levantó para Suárez, puede venir, ¡ay! 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 ¡Bol! Uruguano Suárez, vino la pelota en dirección de Cavani, les viene anunciando largamente para venir, y allí vino el centro, entró Suárez, ojos abiertos, cabezazo cruzado, y a los 39 minutos explotan los uruguayos en el mundo, Uruguay 1, Inglaterra 0, el Lord Uruguayo, Suárez a los 39 minutos. Bueno, el litoral, paisandú y saltos unidos como nunca, una gran jugada del Nico Lodeiro, lo aguantó, lo aguantó el inglés que lo venía marcando, se le entrenó la pelota, se la dio limpita a Cavani, Cavani buscó el remate, cuando no tuvo más necesidad de que pasarse la Suárez, se la puso en la cabeza, el cabezazo del Salta, en un partido muy complicado, un gol bien, pero bien uruguayo, de los últimos tiempos, el tridente Lodeiro, Cavani y Suárez. ¡Que es man es, que es man! Llevó la pelota Johnson, un poco de viento sobre esta parte del estadio donde estamos nosotros, devuelve, el viento no se ve, ni se siente en la cancha porque está bastante cerrada, devuelve la pelota Starry, Starry le dio para Johnson, lo marca, Godine escapó a Johnson, lo marcaron, viene, gol, 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 gol de Rudy, gol de Rudy, empató el partido, gol de Rudy, empató en la tercera, escape por la punta derecha, derecha, allí donde no pudieron los uruguayos, ni Palito Pareira, ni Godine, ni quien se le cruzó que fue el Cebolla, y acaba de cruzar el empate a Rudy, a los 30 minutos, empató en la tercera, está en 1 a 1 y que busca en contra, lo buscó y lo encontró en la tercera. Se le fue por el sector derecho de la defensa al equipo uruguayo, se le fue por el sector derecho de la defensa de Inglaterra, arrancó la jugada, sector izquierdo defensivo de Uruguay, el pase de la muerte, no pudo Godine, no llegó tampoco el palo Pereira, y hay respeto por Rooney, está siempre en la zona de chocolate, es un 9 que juega dentro del área, una lástima, se había aguantado, pero no se pudo. Va a sacar la pelota bolera, devuelve violentamente en dirección del centro, entró Cavani, peinó para su alentro, lo tiene, allí está, viene, gol, 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 gol. Gol, 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 Uruguayo Suárez, aquí estoy señores, aquí estoy, aquí estoy, dijo Suárez, cómo no voy a estar si estoy pronto para jugar. Suárez, fue la pelota larga, se la cabecearon, entró, llegó Contenaria, sacó violento remate cruzado, y Suárez, aquí estoy, se agarra, llora, festeja, bienvenido crack, Uruguay 2, Inglaterra 1, bienvenido Lord, bienvenido Suárez. Bueno, cuando no hay posibilidad de detener el fútbol, hay que recurrir a lo que se tiene, goleadores, el pase de Muslera, que es de su arco, él, el jugador jumbo del partido, él tiene el resultado, mete el pase, cabecea la pelota Cavani, y después lo hace Suárez. Es una posición que les doy sincero cuando lo veis partir, pensé en el fuera de juego, pero tiene que estar habilitado, y después hizo una obra de arte el salteño, el gol, el gol más gritado del Uruguay en los últimos años. SMI, servicio médico integral, cobertura total, existencia médica, SMI 2,900, 66, 70. Valtan segundos, va a terminar, va a ganar Uruguay, va a sacar la pelota bolera, va a ganar, ganó, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay. Una gran victoria Uruguay acá en el estadio de Corinthians, brindó un rival tremendo, el equipo inglés, que tuvo momentos en donde nos superó abiertamente, pero el gran trabajo de Muslera, un botija que fue Matías González, que fue Nassasi, que fue los grandes zagueros uruguayos todos juntos, que fue Lugano, que fue Jiménez, que va a saludar a los ingleses, que no festeja, que tiene esa cancha de un veterano, y después Arevalo Ríos, y después Elguéon Suárez con Cavani, cuando se juntaron, mataron. Señores, ganó Uruguay por 2 a 1, abrió el escorso Suárez a los 39 del primer tiempo, empató Rooney a los 30 el segundo, y el escorso Suárez, el segundo gol del equipo uruguayo, Uruguay en carrera ahora, depende de sí mismo, depende de lo que se pueda hacer, alguien natal frente a la selección italiana, el público se desvela, se abrazan los uruguayos, hay una tremenda emoción, que no parte, porque esto no es festejar un campeonato del mundo, es reencontrarse, es reencontrarse con lo que todos vinimos a buscar. Claro, es por lo menos ilusionarse de que la podemos pelear, la gente uruguaya en la tribuna se enloquece, me imagino el mundo uruguayo, en la diáspora, también festejando cualquier parte del mundo, aquí los uruguayos van hacia el sector de la tribuna que sería la Colombes, ahí va Reba los Ríos, ahí va el Palo Pereira, que fue un fenómeno, que puso todo, al igual que los jugadores uruguayos, que ganaron como gana siempre Uruguay, sufriendo hasta el último minuto. Realmente emocionante, señoras y señores oyentes, lo que estamos viviendo, bueno, yo le voy a dar el jumbo al partido a Suárez, pero presentenme rápidamente el jumbo, por favor, estudios.